Acá en la zona norte de la ciudad, en lo que es la UNSA, la Universidad Nacional y la zona aledaña, en 8 cuadras, desde el municipio colocamos nuevos puntos de luz, 48 nuevos puntos de luz. Queremos cuidar a los vecinos, por eso estamos colocando iluminación en distintos barrios. Estamos cumpliendo, avanzando con estas puestas en valor de los playones, desde el municipio, en distintos barrios de la ciudad, y hoy acá cumpliendo con la zona oeste, una alegría volver a vernos. Es una inversión necesaria, es algo que los vecinos, la presidenta del centro vecinal, cada familia lo pide, y lo pedí hacía mucho tiempo. Es hermoso trabajar juntas, no solo porque nos une esto de ser mujeres, sino amamos alta la ciudad. Cada comerciante de nuestra ciudad da trabajo, genera una inversión en una ciudad como la nuestra, el comercio de uno de los grandes empleadores. Así que acá presentes, escuchando, y seguiremos trabajando juntas para que nuestra ciudad, y nuestro sector privado, y el comerciante, esté cada vez más fuerte y pueda crecer. Estamos haciendo Betina Romero Intendenta.